Hola hermanos y hermanas, queridos hermanitos y hermanitas, estamos hablando hoy del medio del evangelio según San Mateo, capítulo 14. Entonces en este capítulo hay cosas muy significativas que pasaron con la sanación de algunos allá en el mar de Galilea, en Génesaret. Además, cuando Jesús alimentó con sus discípulos más de 5,000 personas y también el martirio, la muerte de San Juan el Bautista. Pues además, mi pasaje favorito de la Biblia es el capítulo 14, versículos 22 hasta 33. Cuando Jesús apareció para sus discípulos en medio de la noche a las 3 de la mañana, cuando estuvieron en una tormenta, estuvieron muy fatigados, muy cansados, y vio a Jesús caminando, pensaron que era un fantasma. Y él calmó a ellos, ten confianza, soy yo, no tengan miedo. Sus palabras para animarlos allá en medio de la tormenta. Y San Pedro, con mucha confianza, él pidió pues, si es tú, Señor, pídeme a venir sobre las aguas. Y Jesús lo ayudó a caminar hasta el momento en que Pedro vio el viento y todo y tenía miedo. Y cuando estuvo bajando en las aguas, dijo, Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó. Que Dios salve a ustedes, la guarde de ustedes, les protege en las tormentas de la vida hoy siempre, Padre, Hijo de Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense.